¡Gracias! 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 Y entiendo tu decisión de buscarte un sucio mejor Si las cosas estaban así te vi que hacerlo antes, mi amor Por fin te fuiste, mabe Por fin te fuiste, mujer Por fin te fuiste, mabe Por fin te fuiste, mujer que habiendo sabido ayer, te hubiera volvido como por fin te fuiste, mabe de habernos sabido ayer no hubiera dormido con vos no hubiera dormido con vos